A pesar de que faltan dos meses para que concluya el año, las deportaciones de guatemaltecos desde Estados Unidos se aproximan a la cifra con la que Migración cerró el año pasado. A la fecha, 40.398 personas han sido expulsadas, mientras que el año anterior fueron 40.647. La Dirección General de Migración informó que solo con la entrada de otros tres vuelos durante este martes se superaría esa última cifra. Más de 900.000 compatriotas que viven en la Unión Americana de forma irregular aguardan la aprobación de una reforma migratoria, tema que se dilató aún más debido al reciente impasse entre el Ejecutivo y el Legislativo estadounidenses.